Vamos a ver, el poder bajar impuestos en nuestra comunidad, como viene haciendo el Partido Popular desde hace ya más de 17 años, es gracias a la autonomía fiscal que tienen las comunidades autónomas, en este caso la nuestra, la de Madrid. Por cierto, comunidad autónoma que es la más solidaria de todas, porque es la que más aporta la caja común que financia el resto de servicios públicos en el resto de España, desde Cataluña, Extremadura, Andalucía, Canarias. Entonces, el que nosotros intentemos, frente a los ataques de los independentistas, los radicales, y en este caso del gobierno socialcomunista que gobierna el país, hacia la Comunidad de Madrid, lo que pretendemos, y simplemente hemos puesto encima de la mesa, que ya lo llevamos en nuestro programa electoral, y por cierto, que apoyó en embestidura la señora Monasterio, los señores de Vox, es que garanticemos nuestra autonomía fiscal para posibilitar el seguir bajando los impuestos, como por ejemplo, el que pide, en este caso, la señora Monasterio, el que podamos bajar sucesiones o eliminar sucesiones y donaciones de tíos a sobrinos. Por lo tanto, sinceramente, decía la periodista que ha hecho la entradilla, que a dos días después, no, la petición de enmienda a la totalidad la registraron ayer por la tarde-noche. Si usted me lo permite, con alevosía y nocturnidad. Y por lo tanto, yo no entiendo o quiero entender que este vaivén por las declaraciones que pueda haber, y que lógicamente habrá a lo largo de todos estos días, para la formación de un gobierno en Castilla y León, lo tengan que pagar, en este caso, los madrileños. Si Vox, de verdad, quiere apostar firmemente por una economía bollante, una economía que no para de crecer, una economía que solidera con el resto de España, lo que tiene que hacer inmediatamente es retirar esa enmienda a la totalidad y sentarnos a hablar respecto a qué tipos de impuestos más, además de los que hemos puesto encima de la mesa, quieren bajar. Si no, estarán engañando a los madrileños, estarán engañando a sus votantes, que le dieron la confianza hace escasamente unos meses. Bueno, pues hasta cierto punto, un poco llamativas, ¿no? Es decir, ellos pretenden aplicar cordones sanitarios a formaciones políticas que han sido elegidas por los ciudadanos, y para todo de la base, obviamente yo represento al Partido Popular y mi objetivo es tener un partido lo suficientemente amplio como para que no exista Vox, porque expandamos lo suficiente como para engrandar y volver a acoplar a toda esa parte del electorado, pero sin embargo, con formaciones políticas como Bildu, como formaciones políticas como Esquerra, como formaciones políticas como Just por Cataluña, ellos no aplican estos cordones sanitarios. Es decir, aquellas formaciones políticas, uno, que son herederos de ETA, dos, que quieren romper España, y me remito a las últimas declaraciones que ha hecho el presidente, en ese caso, de la ETA de Cataluña, y lógicamente el que manda en Esquerra, diciendo que para frenar a la ultraderecha, que les den la independencia. Es lo que ha dicho. Yo creo que esto es, hasta cierto punto, reís un poco, en ese caso, de la ciudadanía. Yo, sinceramente, creo que la gente sabe lo que quiere votar, y por qué lo vota, y para qué lo vota. Y por lo tanto, la instrumentalización de una institución, en este caso una institución que, sinceramente, ha tenido un gran prestigio a lo largo de la historia de nuestro país, respecto a lo que son los análisis sociológicos, y ahora, simple y llanamente, es una maquinaria administrativa puesta al servicio del Partido Socialista, donde el señor Tezanos no se equivoca, no nos equivoquemos, el señor Tezanos no se equivoca. El señor Tezanos lo que trata de hacer, lo que sí le digo es que los resultados nunca son buenos, a costa, en este caso, de lo que ponemos todos los españoles a través de nuestros impuestos. Pero lo que pretende es, simple y llanamente, mover tendencias, o intentar que la gente se una al carro ganador, que él siempre dice que es el Partido Socialista, y que, afortunadamente, gracias a que tenemos una sociedad plenamente consciente, y que sabe votar, pues no le da la razón. Pero no nos equivoquemos, no se equivoca el señor Tezanos. No es un error del señor Tezanos, es una manipulación del señor Tezanos.